Las emociones rugen como el mar Quieren mi mente controlar Pero yo debo de recordar Soy yo quien tiene el poder total A veces siento la tormenta llegar Nubes oscuras se quieren quedar Pero mi espíritu sabe muy bien La luz en mi interior brilla fuerte también Voy a vivir sin temor El corazón lleno de valor Mis emociones usaré para disfrutar Y sé que en mi futuro sé No dejaré que dominen en mí Las siento pero yo las guiaré Soy libre en mi propio ser Mis emociones doy a comprender Se presentan con ganas de luchar Para mi tanto intentar quedar Pero sé que puedo vencer Yo decido como debo ser La calma encontraré Dentro de mí la fuerza está Voy a conquistar mi paz Y mis emociones guiar Como pastor y a sus ovejas Así también con mucha fuerza Yo guío a mis emociones Voy a vivir sin temor El corazón lleno de valor Mis emociones usaré Para disfrutar Y sé que en el futuro sé Voy a vivir sin temor El corazón lleno de valor Mis emociones usaré Para disfrutar Y sé que en el futuro sé Voy a vivir sin temor Y sé que en el futuro sé Voy a vivir sin temor, el corazón lleno de valor Mis emociones usaré para disfrutar y ser quien en el futuro seré Voy a vivir sin temor, el corazón lleno de valor Mis emociones usaré para disfrutar y ser quien en el futuro seré Voy a vivir sin temor, el corazón lleno de valor